Ecomedios presenta La Otra Agenda Carlos Clerici, Alejandra Zuccoli y Vos ¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a La Otra Agenda, bienvenidos a Ecomedios a esta hora. Pasaron cinco minutos de las once de la mañana y estamos comenzando nuestro encuentro aquí en La Otra Agenda por Ecomedios AM1220, Ecomedios.com en la web y también a través del Facebook Live, conectados en vivo con imagen y sonido. Buen día a todos, bienvenidos, soy Carlos Clerici, estamos comenzando La Otra Agenda hasta las doce del mediodía en una mañana soleada, como vemos en este momento con la luz que entra por las ventanas. 19 la máxima para hoy, en este momento 17 grados, yo creo que tal vez pasemos un poquito esa máxima de 19, esperemos, cielo totalmente despejado en la ciudad de Buenos Aires, prácticamente no hubo lluvias que se habían anunciado y está todo bien con el clima y decala el fin de semana otro tanto. Bueno, estamos en el medio de anuncios de decisiones después de todo este gran movimiento policial en la provincia de Buenos Aires que llegó hasta la Quinta de Olivos, que continúa en muchos lugares del conurbano bonaerense con asambleas de los policías y acaba de finalizar el anuncio del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunciando mejoras que ahora van a ser evaluadas en asamblea por la policía. Veré la conclusión del gobernador Kicillof justamente a la situación de lo que puede venir. Habló de un mejoramiento muy importante de las retribuciones a costa claro de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Porque saben ustedes, después del anuncio que hizo ayer el presidente Alberto Fernández, que tomó de sorpresa al gobierno de la ciudad, referido a quitarle puntos de la coparticipación que le corresponde a la ciudad, como para financiar el aumento que se le va a dar a la policía bonaerense. Acaba de decir Kicillof que esperó hacer el anuncio hoy, cuando ya el viernes habían dado a conocer algunas medidas respecto al mejoramiento de la policía, de la situación policial, pero esperaba hasta hoy porque no tenía los recursos como para anunciar un aumento. Así que bueno, esta es la situación al momento actual. Hoy se van a evaluar todos estos temas en la ciudad de Buenos Aires, obviamente, cómo se va a reaccionar ante este porcentaje que se le ha quitado a la ciudad, teniendo en cuenta que, bueno, cuando se... Porque hay muchos en las redes sociales que dicen, bueno, lo que pasa es que Macri en su momento le aumentó el porcentaje de la coparticipación a Rodríguez Larreta en el 2016. Claro, también le pasó a la policía, ¿no? La policía federal que actuaba en la ciudad y que pagaba al Estado Nacional, empezó a ser pagada por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. De ahí el aumento de la coparticipación. Ahora, si le quitan un porcentaje, bueno, se va a ver afectado el presupuesto de la ciudad que tiene a su cargo la policía local, ¿verdad? Así que bueno, vamos a estar viendo esto porque hoy a la tarde vamos a tener el anuncio en una conferencia de prensa que Horacio Rodríguez Larreta va a realizar por la tarde después de reunirse con gente de distintos bloques de los partidos de la ciudad de Buenos Aires para ver cuál es la decisión que se toma. Si se judicializa la situación. El presidente Alberto Fernández le dijo en un mensaje hoy radial que le había mandado un mensaje de texto, como si ésta fuera un buen modo de comunicación entre presidente y jefe de gobierno, y además le dijo, quedate tranquilo. O sea, nos quiere convencer a la población de que con este mensaje de quedate tranquilo está todo solucionado. Vamos a charlar un ratito porque hay sesión también por la legislatura con uno de los legisladores, presidente del bloque GEN, Sergio Abrevalla está en línea con nosotros y lo estamos viendo también. Sergio, buen día. Carlos Cleric, Chineco Medio Saluda. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Un gusto de saludarte, Sergio. Bueno, ¿cómo se reacciona ante este, primero, el anuncio de ayer del presidente de la nación? Bueno, muy mal. Yo lo vengo planteando ya en muchas notas y proyectos que he presentado. Era obvio que esto iba a pasar. El presidente representa a los intereses de una Argentina feudal. Esta es la historia. Entonces resuelve los problemas sacándole a otros. Es así. Entonces, ¿cómo se sostiene Formosa? Se sostiene sacándole a otros. La más damnificada ha sido la provincia de Buenos Aires porque al mismo tiempo, esto lo dice el presidente, aunque dice la mitad, yo no sé si es cínico o un psicópata. Él dice, la provincia de Buenos Aires se dio, al igual que la ciudad de Buenos Aires, se dio mucho durante estos años para frenar la migración interna de las provincias que, pobres. La migración ocurrió igual. La provincia o el conurbano duplicó la población en estos años de democracia. De los 80 días para acá ha pasado de 6 millones a 12 millones. Esa es la cuenta del conurbano. La sesión que tuvo esa motivación, pero podremos hablar largo, al respecto, en 1988, la provincia, al resto de la provincia, en realidad fue un saqueo. Porque las provincias cuentan con una representación política que les permite, digamos, superar a las productivas y hacer este tipo de planteos de vivir del otro. Pero la verdad es que si servía para algo estaba bien. Si Formosa se hubiese desarrollado, si La Rioja se hubiese desarrollado, habría sido útil. Esta es la parte que nos dice el presidente, que no ocurrió. Él dice, no ocurrió. Pero lo que no dice es, y entonces la plata, ¿a dónde fue a parar? Y yo te digo a vos, a los bolsillos de los gobernadores multimillonarios y los presidentes multimillonarios, Menem, Manzur, Alperovic, Impran, Gioja, que han destruido sus provincias, se han empobrecido sus coprovincianos y se han empobrecido la provincia de Buenos Aires a las que saquearon. A la ciudad la pretenden saquear más. Es decir, tenía su equilibrio fiscal, si le pasas una función la tenés que pasar con plata. Si le pasas la policía, deben pasar con plata. Hay una cantidad de tweets, como vos decías, diciendo, ignoranteadas a lo bestia. ¿Qué es lo que le pasó de más? Miren, el presupuesto de seguridad de la ciudad de Buenos Aires es 78.000 millones. La mitad de lo que está previsto transferir, porque ni siquiera va a ser eso por la pandemia, transferir por coparticipación es 128.000 millones. Es decir, el 1,5 es, si se quiere, si eran 3 puntos, 3,50, el 1,3 es lo que le sale de seguridad a la ciudad. Le sacó el 1,2, le sacó la seguridad completa y un poco más. Pero además, cuando Macri aumentó la coparticipación, no solo lo hizo por seguridad, sino por la transferencia de 70 delitos que Cristina los pretendió transferir sin plata. Así que, no es solo la seguridad, tendría que sumar el costeo de esos delitos que no pasaron con la justicia y su plata, sino que pasaron solo la atención. Para entenderlo, el juez que en la ciudad de Buenos Aires antes se hacía cargo solo de contravenciones y algunos delitos, no se pasó a hacer cargo de 70 delitos más, y eso había que pagarlo. La plata que tenía la nación se la tenía que dar. Así que, es un saqueo, es un nuevo saqueo. La plata, ¿quién la tiene? La tienen solo las provincias que usted contiene. No, la tiene la nación también, la plata. La nación es la que avanzó sobre todas las provincias, no solo quedándose con el 43% de los fondos coparticipables, sino subiendo al 74% gracias a las retenciones que no coparticipan. Y el impuesto de cheques que no coparticipan. Por lo cual, la nación es un barril sin punto. En una Argentina empobrecida, economía primaria, que no da trabajo, improductiva, que pertenece a este modelo feudal que te contaba, un modelo que además, para poder sostenerse en el tiempo, en cada provincia son dueños de legislatura provincial y justicia. La reforma judicial federal viene a subsanar que no eran dueños de la justicia federal del todo. Eso que empezó Menem, ahora lo van a completar con un juez y una cámara propia en cada provincia. Un desastre. Así que es parte de un saqueo y un modelo económico, atrasado, parasitario, inútil. Y desde ese lugar le sacan más plata al que ven que más tiene, pero no que más tiene. Nosotros no podemos absorber la policía. Y te cuento otra parte de la historia. Si tenemos que ajustar, como está pidiendo el decreto, que además prevé más ajustes. Porque Fernando Fernández ha demostrado que es un gran mentiroso, cínico y psicópata. Te dice, quedate tranquilo, te habla despacito y te hace un desastre. Anunció el 1, no es el 1. Es el 1,2. Claro, claro. Y no es por eso. Sí, que va a ser el 2 cuando sea por ley. Lo dice. Dice, va a volver al 1,4. O sea, te está diciendo a la policía, la vas a pagar entera vos. Y a la gente nosotros le tenemos que decir la verdad. Si es así, vamos a tener un desastre en la Ciudad de Buenos Aires. Porque va a haber cosas que no vamos a poder sostener. Así que por ahí vamos a no poder sostener más, atender a todo el mundo en el sistema público, educar a todo el mundo. O para poder seguir haciendo eso, porque siempre lo hemos hecho, porque esta ciudad no de 3, sino de 7 millones diariamente, vamos a tener que recortar otra cosa. Las obras. Es lo que quieren. La mezquindad política de esta gente. El atraso. Son la liga de gobernadores, son el partido conservador. No son el justicialismo de Perón. Son otra cosa. Bueno, evidentemente, la opulenta Buenos Aires que habían definido el otro día, la están transformando, o quieren transformarla, en una pobre Buenos Aires, llena de pobreza. Yo creo que es la ambición política que va por ahí. Ahora, ¿qué se puede hacer, Sergio? Sergio Abrevaya, estamos hablando con un legislador de la ciudad, del bloque GEN, el presidente del bloque. ¿Qué se puede hacer legalmente? Es decir, ¿qué debería anunciar hoy Horacio Rodríguez Larreta, esta tarde? Que va a la Corte. Yo lo presenté en febrero, sí, cuando la amagó Fernández con este decreto, porque ya viene esto desde la campaña, en realidad, pero ya en febrero amagó y se pusieron a negociar, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Se han suspendido por la pandemia. Y cuando anunció esto, yo presenté varios proyectos. Uno, para instruir al jefe de gobierno que se presenten a la Corte y reclamar todas las competencias para terminar con esta estafa. y la otra es que si había un decreto, que hoy voy a pedir que este proyecto de recuento se trate directamente, aunque no haya despacho de comisión, por sobre tabla se llama, pero se trata directamente. Sí. Y en el reunión ahora, ¿no? Y en el reunión ahora de legislatura. Exactamente, sí. Que este reclamo lo haga por cualquier decreto que baje la coparticipación de 3.50 a lo que fuere. Que además te cuento una cosa, o sea, en el 2019, no se transfirió 3.50, se transfirió 3.08. El decreto dice 3.50, pero siempre, viste, los papeles... Te escamotean algo, te sacan algún puntito. Quizás sí. Bueno, entonces, hay que ir a la Corte, no hay otro remedio. Sin duda. ¿Y pensás que Horacio Rodríguez Larreta va a hacer eso, o dudas? No he podido conversar con ellos, es decir, conversé anoche, pero estaban viendo, procesando la información. Yo creo que es posible, pero vamos a ver, no sé qué decisión final tomó hoy a la mañana, ¿no? Sé que ahora se iban a juntar con los diputados nacionales que representan a la Ciudad de Buenos Aires y demás, iba a haber algún encuentro, pero de ahí, que estaban yendo para Uspallata ahora, ¿no? Puede ser con los nacionales, sí, seguramente. Porque el decreto, además, habla de la modificación de la ley de coparticipación para bajar todavía más, volver al 1,4. Yo te cuento algo al margen, ¿no? Antes de que ya tendría que bajar yo, pero en concreto, la Ciudad de Buenos Aires fue en 1880 sometida, partida de su territorio, desmembrada, digamos, por eso tenemos dos Buenos Aires, era una, y la nación se quedó formalmente con la Ciudad de Buenos Aires, se quedó con todo, no le pasaba nada, pagaba los servicios, como pagaba los servicios, no le pasaba nada. La coparticipación empieza a pagar las presidentes en tiempos de la Rúa Presidente, no Jefe de Gobierno. No tenía nada, y se fija en el 1,4, con Aníbal Ibarra de Jefe de Gobierno. Esa coparticipación no tenía que ver con la transferencia de servicios, sino con lo que, que por venir, sino con lo que ya la nación le había pasado a la municipalidad sin darle un centavo, en realidad ninguna provincia le dio un centavo, solo que las provincias tenían coparticipación y la ciudad no. Es decir... Educación, por ejemplo. Claro. Bueno, el de Formosa tenía coparticipación. Entonces la nación le dijo, mirá, te voy a pasar la educación y la salud, pero no te voy a pasar porque la nación ya tenés la coparticipación. A la ciudad de Buenos Aires le pasó la educación y la salud y no tenés coparticipación. Claro. Así que el 1,4 casi que era un básico. Sí, claro. Te digo cuánto es. El 50% del presupuesto de la ciudad se va en educación y salud. Ajá, claro. Es decir, la verdad es que está en débula todavía sin transferencia nueva por esos dos servicios que se transferieron sin plata como el resto de la provincia, solo que la ciudad no tenía coparticipación y el resto sí. Después vino el subte, después vino la policía y ahora vendría más de la justicia. Tal cual. La idea es empobrecer, como vos decías, nivelar para abajo porque son feudales. Los feudales son mediocres, inútiles y permanentemente pauperizan a los demás para poder... ¿Por qué digo mediocres y inútiles? Porque les sería mejor si fuesen productivos, ¿no? La Argentina productiva de Perón, de Ilia, del propio Frondizi, de Gelbar después, no tienen nada que ver con estos tipos. Creo que el último intento de la Argentina productiva fue la del Fonsín, pero estaba librando la batalla más difícil que la contra la... por juzgar a la Junta. Exactamente. Bueno, esperemos lo que haga Horacio Rodríguez Larreta porque que no se coma el verso, ¿no? Porque esto de quedarte tranquilo también alude a... Después yo te voy a ayudar en este tipo de ayudas tipo ATP que tiene el Gobierno Nacional con la provincia que después te tiene sujeto a la ayuda, al capricho. Por supuesto. Ese es el veganismo. Y así tienen agarrado a la provincia de Buenos Aires. Porque en esta historia que te conté bien, pero un día si querés te cuento porque es muy interesante el desastre que fue la capitalización de Buenos Aires con 3.000 muertos, la cantidad mayor de muertos en la historia argentina, en ese desastre nació una doble dependencia. Te dije la de la ciudad de Buenos Aires, normalmente decía uno de los decretos un ente descentralizado de la nación. Y la provincia pasó a ser políticamente dependiente porque es como si vos descabezás, te lo pongo en otros términos, una empresa, supone que le sacás todo el director y todos los gerentes generales a Microsoft y entonces le decís a los empleados voten a alguien, es decir, en aquel tiempo los pueblos que eran nuevos, tenían 10, 20, 30 años, voten a alguien y vamos a conformar una nueva provincia. Dependió del liderazgo de la nación al día de hoy. Por eso todos los gobernadores de la democracia de este tiempo de democracia son absolutamente dependientes de la nación. La muestra es el presidente de la nación el que resuelve el problema de la policía de la provincia. Mientras que si no calla, además de ser un gran inútil, calla porque habla el jefe del dueño del boliche. Gracias Sergio, un abrazo y chao, gracias por estos minutos porque sé que ya están empezando la sesión. Muchas gracias. Volveremos a charlar sobre esos temas de la historia. Chao, abrazo. Sergio Barbaya, con él estuvimos charlando, legislador de la ciudad autónoma de Buenos Aires, presidente del bloque GEN, con él comenzamos este encuentro de hoy a propósito de lo anunciado ayer por el presidente de la nación en cuanto a la ciudad de Buenos Aires. Claro, hoy con todo este anuncio de quitarle a uno para darle a otro, el gobernador de la provincia puede empezar a hacer anuncios y tirar números sobre la mesa. Total, la guita se la sacamos a otro, ¿no? Es como que si yo te digo, bueno, yo no le tengo la palabra de comer a mis chicos, pero bueno, a partir de mañana el vecino me da la mitad de su sueldo y entonces ahora empiezo a repartir, ¿sí? Bueno, los datos de qué reparto, prometió 44 mil pesos de bolsillo, 120 pesos la hora extra, después el anuncio de dos hospitales, bueno, los números, casi siempre cuando evalúan los números estos gobernantes son 39 mil 621 policías como si fueran contados con un contador de personas, ¿no? Que entran a un lugar. Bueno, siempre mucho número, ¿no? Como para enloquecerte un poco con los anuncios. Así son las cosas, así están hasta hoy, veremos entonces el último punto de esta historia pasará por la decisión de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de recurrir a la justicia, como nos decía Abrevaya, a la Corte Suprema o no. Veremos cuál es la actitud de Rodríguez Larreta que tiene obviamente todo un trasfondo político, ¿no? Porque hasta ahora muchos sectores internos de, de, juntos por el cambio acusaron a Larreta de ser bastante condescendiente con el presidente Alberto Fernández y con el gobernador Kicillof. Hoy se evaluará si Larreta se dio cuenta de que todo formaba parte de una, de una puesta en escena, si era necesario por el tema de la pandemia, pero habría que haberlo enfocado de otra manera, si va a seguir en esa senda o si rompe definitivamente y apela al recurso judicial para defender los intereses de los ciudadanos de Buenos Aires. Vamos a la presentación del programa, son las 11 y 24 minutos, empezamos de una manera distinta pero con el tema obviamente caliente de actualidad, 17,4 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hola Javier Martínez, vamos a la presentación. Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital. Digitalers, despierta la pasión por la tecnología. Conoce más en digitalers.com.ar Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria. Cresud, nuestro valor es la tierra. Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas. Dona tu plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el Generación Costanera, generamos la energía que vos necesitas para superar juntos esta emergencia sanitaria. Gran Chiroqui transmite fuerza desde cada ángulo. su envidiable equipamiento brinda confort y seguridad superando todas tus expectativas. Para transformar cada viaje en una experiencia única, consultá en cualquier concesionario oficial o ingresá en www.jip.com.ar o comunícate al 0800 333 7070. Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147 Buenos Aires, Ciudad. En Coca-Cola Argentina elegimos convertir la incertidumbre en compromiso. El compromiso de recuperarnos, de salir adelante juntos. Hoy más que nunca, apoyamos a los más de 230.000 quiosqueros y almaceneros con los que trabajamos en todo el país. Porque el futuro lo construimos juntos. Coca-Cola de Argentina. Juntos salimos adelante. Ché, cabezón, se bajó el gordo, loco. ¿No hacés la gama mañana para el partido? Ok, dale. No nos vayas a colgar, loco. Esta vez no, por favor. Amor, el bebé está despierto, esperándote. ¿De cuánto llegás? ¿Recibiste el mensaje? El celular al volante mata. Luchemos por la vida. La otra agenda es una realización de Altax Producciones. Altax Producciones. No hay nada. 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 Once y vefightios en la mañana y arrancamos con Dale Smith, con la música que tiene que ver siempre con las efemérides del día, en este caso, Porque el otro líder Uno es Steven Tyler, obviamente Su cantante El otro es el guitarrista, Joe Perry Él es el que está cumpliendo hoy 70 años Joe Perry Hoy nos recuerda la gente de OMIN Que se está desarrollando Un nuevo capítulo de las charlas Que proponen a través del Instagram Arroba Grupo OMIN Nuevamente, hoy a las 18 y 30 Estará la charla entre María Freites Y Carmen Beguiristein Gastroenteróloga de la Clínica Basta Rica Sobre cómo afectan las emociones En el sistema digestivo La intolerancia a las comidas Y qué podemos hacer para sentirnos mejor Hay que ingresar a Instagram Arroba Grupo OMIN A las 18 y 30 Bueno, algunas cositas También de FEMERI desde hoy Día del terapista ocupacional Y esto tuvo que ver con otra Epidemia grande Que fue la de poliomielitis En el año 1956 Se estableció en el Centro de Rehabilitación Del Lisiado Un programa terapéutico Que fue el antecedente De la primera escuela nacional Ocupacional argentina Y también latinoamericana Fundada en Buenos Aires De otra efeméride Se va a ocupar en un ratito El doctor Adrián Rosa Que también tiene que ver Con este día 10 de septiembre Pero bueno En un rato Lo vamos a escuchar Directamente a él Nos vamos a ir a la pausa 11 y media de la mañana Estamos en la otra agenda Estamos en Ecomedios En un ratito llega el deporte Con Tommy Sánchez Llega el doctor Adrián Rosa Y también recuerden Que hoy a la tarde Está el encuentro De Alejandra Zuccoli Universidad de Palermo En un link Que le vamos a colocar Ahora en las redes sociales Directamente Para que ustedes puedan ingresar A partir de las 16 A un encuentro Donde va a haber Dos personas Dos invitados Muy especiales El doctor Campillo Álvarez Realmente un tipo Para escuchar Desde España Directamente conectado Con Alejandra Y también La presencia De nuestro querido Profe Mario Mouche Que ha pasado Muchas veces Por nuestro micrófono Para ejercitar un poquito Sobre el tema Memoria Que es lo que va a abordar En el día de hoy 11.31 Ya volvemos Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Umint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresa en UmintDigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de Servicios de Salud Órgano de Control de las Empresas Medicina Prepada 0800-2272583 SSSSalud.gov.ar RNMP 1336 Quiero contarte Que Omina RT La empresa aseguradora Del grupo Omina En este 2020 Cumple 7 años Pero también está bueno Que sepas Que Omina RT Fue constituida En agosto del 2013 Aunque ya me dicen Que desde el 2011 El grupo comenzó A trabajar En la nueva unidad De negocio ART También está bueno Agregarte Que la compañía Durante la pandemia Realizó operaciones Conjuntas en prevención Capacitaciones Armados de protocolos Y desarrollo De sus plataformas digitales Aunque Estas últimas Ya se utilizaban De distintas formas Como aplicaciones Y webs Para que los trabajadores Cuenten con diversas Formas de acceso Por último El foco de Omina RT Sigue siendo El de capacitar A sus clientes En la prevención De los accidentes De trabajo Brindar cobertura integral En riesgos laborales Y asegurar Una respuesta eficaz Ante la existencia De un siniestro Bueno Contarte y felicitar A Omina RT Por sus 7 años de vida Omint Digital La primera plataforma online Para cotizar y comprar Un plan médico Con cobertura nacional Para vos y tu familia Ingresa en Omintdigital.com.ar Y conoce más Superintendencia de servicios de salud Órgano de control De las empresas Medicina prepada 0800-2272583 SSS salud.gov.ar RNNP 1336 Descarga gratis De tu celular La aplicación Ecomedios Podés escucharnos En vivo Informarte Con las últimas Noticias Y entrevistas En audio Y video Búscala Y bajate La aplicación Ecomedios Hoy más que nunca Donar sangre Es donar vida Ahora podés encontrar Postas fijas De donación Fuera de los hospitales Saca turno Y pedí una constancia Personalizada Para circular En buenosaires.gov.ar Barra donasangre O escribí al Whatsapp de la ciudad Al 115050147 Buenos Aires Ciudad Podés vernos En vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conéctate Con nosotros Youtube.com Barra Ecomedios 1220 La otra agenda Ecomedios Lunes a viernes De 11 a 12 Ecomedios Lunes a viernes Lunes a viernes 11.34 abrimos la segunda parte de nuestro programa con la música de Bananarama y tiene que ver con el cumpleaños hoy de Sjophan Seiji, la cantante irlandesa que fuera mujer de Dave Stewart, cumpleañero de ayer justamente fue cantante de Bananarama hasta 1989 y luego la líder de Shakespeare Sister con Marcela Detroit. Hoy Sjophan Feiji está cumpliendo 62 años Muy bien, vamos a estar viendo un poquito las fotos de Mario, las tenemos a mano para ver un poquito cómo está el clima cómo está el cielo de Buenos Aires Mario Sánchez que siempre nos manda sus imágenes allí estamos 17.4 la temperatura en la ciudad, igual sensación térmica 19 la máxima para hoy va subiendo de a poquito tal vez yo me animé a decir que íbamos a superar la máxima, pero tal vez no ocurra buen clima desde hoy y durante todo el fin de semana también para disfrutar de un poquito del aire libre 11.36 en este momento ahí están las fotos de Mario un saludo a Pablo Iglesias que también está conectado con nosotros un abrazo y el amante siempre del deporte va a disfrutar un poquito de lo que hablemos ahora con Tommy Sánchez del deporte las novedades más importantes que están pasando por estas horas hoy hablando de el deporte en nuestras efemérides que tenemos cumpleañeros a Guga Courten el jugador brasileño el tenista brasileño que fue el número uno del mundo por muy poco tiempo tres veces ganador de Roland Garros obviamente ya retirado cumple hoy 44 años también está cumpliendo años Germán Deniz el tanque el futbolista argentino del Urbs Regina de la C de Italia categoría C de Italia se quedó por allá y bien que hizo 39 años se está cumpliendo hoy Germán Deniz porque además fue un ídolo por allá hola Tommy ¿cómo estás? buen día buen día Carlos todo muy bien no le fue muy bien ¿no? en su vuelta independiente al tanque por eso se volvió a Italia ganan euros este lo quieren ya está recibiendo puteadas acá en la cancha independiente no te imaginas bueno y hoy cumpleaños también un volante muy creativo que River y Boca se pelearon por él cuando jugaba en Newells finalmente fue a River después se fue al exterior volvió estuvo en San Lorenzo anduvo anduvo un poquito bien algunas veces otras no tanto ahora juega en Lanús Fernando Beluschi Fernando Beluschi cumple 37 años ya veterano él ¿sí? bueno contale un poquito que está atento Pablo Iglesias a enterarse de las novedades del deporte de esta mañana ¿qué tenemos? bueno primero aunque a Pablo Iglesias no le guste porque sé que él es fanático del millonario tenemos que empezar por Boca porque hay muy buenas noticias hubo muy buenas noticias de hacerlo habíamos anticipado para Miguel Ángel Russo recuperó a 14 jugadores que habían dado positivo de coronavirus el último 30 de agosto y algunos me dirán bueno pero no cumplieron los 14 días estos jugadores bueno le llegan uno de los infectólogos más solicitados por el presidente Alberto Fernández y él explicaba lo siguiente que a los 10 días ya si no presentaron síntomas los jugadores o cualquier persona en realidad que haya contraído coronavirus deja de contagiar y por eso fue que le dieron el alta a los jugadores de Boca estos 14 jugadores entre ellos por ejemplo el arquero Andrada también el central izquierdo Silisandro López Guillermo Paul Fernández Ramón Anchope Ávila bueno Salvio muchos jugadores que pudieron estar a disposición del técnico ruso que ayer contó también con Carlos Tevez Sebastián Villa bueno ya un plantel prácticamente armado que uno si forma jugador por jugador la formación de Boca para enfrentar a Libertad de Paraguay el equipo que dirige Ramón Díaz tendría al equipo prácticamente al equipo que salió campeón con el CNIC jugador por jugador con la única salvedad de que seguramente Cardona puede llegar a ser titular tal vez alguna que otra modificación más en la mitad de la cancha pero jugador por jugador estarían casi todos con la salvedad con el asterisco de que llegan después de un parate de 10 días de no entrenarse y veremos en qué condiciones los ha dejado el coronavirus obviamente se someterán a muchos testeos aunque la mayoría de los jugadores fueron asintomáticos por esa razón la preocupación sería bastante leve se darían en buenas condiciones no en plenas condiciones pero en buenas condiciones al fin y se supo que el equipo de Ramón Díaz tuvo algún caso también ¿no? si trascendió esta noticia lo comunicó la Asociación Paraguaya de fútbol un caso positivo para Libertad de Paraguay no se sabe el nombre pero hoy va a haber nuevos testeos en el plantel obviamente hay preocupación por este tema pese a que hay una diferencia abismal equipo por equipo si uno repasa los próximos compromisos de los equipos argentinos el próximo jueves por Copa Libertadores por ejemplo el rival de River Guaraní otro equipo paraguayo ya jugó 12 partidos de los que va de la Liga Paraguaya de la vuelta pospandemia el último partido le ganó 3 a 0 a Luqueño por ejemplo San Pablo ya jugó 13 partidos el equipo de Dani Alves el último el rival de River San Pablo ah si si el rival de River San Pablo perdón perdón rival de Tigre Guaraní rival de Tigre me confundí perfecto San Pablo llega ayer calculaban algunas paques mil ciento y pico de minutos por encima de River ¿no? si la verdad que sorpresivo bueno porque el fútbol brasileño fue de los primeros en arrancar después Nacional de Uruguay jugó ya 7 partidos el equipo que jugará contra Racing el próximo jueves en Avellaneda Delfín el equipo ecuatoriano el día jueves cuando se enfrente al equipo de Defensa y Justicia Defensa y Justicia claro habrá jugado su octavo partido y Libertad el equipo de Ramón Díaz cuando se enfrente a Boca el próximo jueves habrá sumado 11 partidos así que una diferencia abismal de preparación sabemos que no es lo mismo entrenar por más que sea unos cuantos ya un mes un poquito más de entrenamiento no es lo mismo que jugar partidos oficiales bueno yo te armo el equipo de River que sería con Armani Montiel Robert Rojas Martínez Cuarta y Casco Enzo Pérez Julián Álvarez Nacho Fernández y De La Cruz Matías Suárez y Borré ese sería el equipo de River salvo que salga Julián Álvarez y juegue con Defensa de 5 con Paulo Díaz que ya estaba recuperado y Carrascal no decís que no se puede meter en el no Julián Álvarez está en la ficha puesta para jugar como Nacho Fernández jugaba antes y Nacho un poquito más al medio digamos en el lugar del viejo Ezequiel Palacio un poquito más adelantado pero si no puede que ponga 3 atrás con Paulo Díaz Robert Rojas y Martínez Cuarta los dos laterales y ahí sacamos a Julián Álvarez del equipo bueno rindió mucho en esa posición Nacho Fernández me acuerdo antes de que llegue Quintero era su posición sí por supuesto era la posición central y Quintero lo marginó de ese lugar después Nacho lo volvería a recuperar pero pero era su posición al principio bueno que más tenemos estoy viendo tenis estuve viendo un poquito ayer a las mujeres ganó Serena Williams ganó Victoria Zarenka qué mujer bonita dos mamás tanto Serena como Victoria Zarenka fueron mamás y ahora están compitiendo altísimo nivel Victoria Zarenka es una bielorrusa hermosísima con una garra fenomenal y hoy se enfrentan en una de las semifinales exacto hoy tendremos las dos semifinales del cuadro femenino de tenis individual de este US Open allí en Nueva York donde primero será el turno de Jennifer Brady la norteamericana frente a la japonesa Naomi Osaka a las 20 horas en el estadio Arturash y terminado esto finalizado esto es decir que va a ser bastante tarde cuando podamos ver los partidos Serena Williams estará frente a Victoria Zarenka así que tendremos los cuadros de semifinales las semifinales del individual masculino están previstas para mañana están definidas con Dani Mevdev el ruso frente a Dominic Thiem y el final se le da con Carreño Augusta el español que viene de eliminar a Novak Djokovic en esta eliminación polémica por el pelotazo a la a la a la a la volvoi frente a Alexander Zverev tendrá su partido frente al alemán Zverev así que no tenemos ningún peso pesado sorpresivamente creo que es de los primeros US Open que no tenemos a ninguno de los tres grandes ahí en las semifinales o en las finales claro los grandes llamados Nadal Federer o Djokovic pero bueno hoy Dominic Thiem es el número 3 del mundo y se enfrentará con el que le sigue que es Dani Mevdev ese es el partido que casi podríamos decir una final anticipada aunque del otro lado también hay jugadores importantes bueno nos vamos Tommy gracias un abrazo hasta luego gracias Carlos hasta luego hasta luego 11 y 44 minutos 17 4 la temperatura en la ciudad puede ser que nunca te enamores como yo no hice de ti puede que me culpes por errores que yo nunca cometí puede que ya no sientas con otro mariposa mariposas por toda la piel puede que nunca borres mis fotos aunque estés con él o puede que sí y solo soy yo creyéndome el cuento de que me extrañes de que me extrañes aunque no sea cierto sé que te fuiste pero yo me miento pero yo me miento sé que es así pero me niego no voy a aceptar y reconozco que esto me hace daño quiero pensar que solo me mentiste un muchachito muy simpático un actor y cantante italiano Ruggero Pasquarelli bueno conocido musicalmente como Ruggero a secas está cumpliendo hoy 27 años y es un actor muy simpático que estuvo en la serie de Violeta de Soy Luna y que el año pasado lo vimos en Argentina Tierra de Amor y Venganza haciendo un personaje justamente italiano allí Ruggero que canta y muy bien 27 años yo te miraba y no te estaba viendo o puede que sí y solo soy yo creyéndome el cuento le decía que el doctor Adrián Rosa nos traía una de las efemérides del día uno de los días D de este 10 de septiembre así que lo vamos a escuchar al doctor adelante Adrián buen día muy buenos días Carlos a todo el equipo periodístico y técnico de comedios y en especial a los queridos oyentes de nuestra agenda les habla el doctor Adrián Rosa matrículo nacional 87.036 en este caso para concientizar que hoy es el día mundial de prevención del suicidio teniendo en cuenta que ante alguna alerta hay que llamar al 135 o al 11 5275 1135 donde van a dar contención y ayudar a cualquier persona que esté con la posibilidad de lastimarse o con ideas que puedan perjudicar su salud la línea de prevención del suicidio 135 o 11 5275 1135 es importante anotarla y tener la mano por si cualquier conocido o en cualquier circunstancia se necesita con respecto al suicidio es importante estar muy cerca de cualquier persona y quiero hablar sobre mitos y realidades con respecto a esto un mito es la gente dice el que se quiere matar no lo anda diciendo hay que tener en cuenta que la realidad indica que de 8 de cada 10 personas que se suicidan lo han expresado claramente un mito es hablar o preguntar sobre el suicidio le mete ideas a la persona hay que tener en cuenta que la realidad es que si la persona se siente escuchada disminuye la sensación de soledad y desesperanza que tiene un mito se suicidó porque era muy cobarde la realidad es que las personas que piensan en el suicidio como una opción están completamente desesperadas y en una situación de sufrimiento permanente otro mito es decir todos los que se suicidan están locos la realidad es que el suicidio es un síntoma y es multicausal otro mito cuando alguien se quiere matar nada ni nadie lo va a parar la realidad es que este mito es uno de los grandes errores más graves referidos a la temática un gran porcentaje de las personas que están barajando esta posibilidad lo comunican con la intención de recibir ayuda por eso es importante concientizarse difundir e informar si uno ve que alguna persona tiene cambios en conducta se lo ve retraído triste deprimido o cree que puede poner peligro su vida es importante charlar llevar a la contención psicológica o psiquiátrica ya sea online o de un profesional y a partir de ahí cuidarlo y prevenir por eso en el día mundial de la prevención del suicidio dejo nuevamente los teléfonos para llamar en caso de cualquier problema relacionado 135 o 11 5275 1135 son las líneas de ayuda de prevención del suicidio bueno también les dejo mi Instagram de salud para la persona que quiera ver información que es arroba doctor punto Adrián Rosa hasta luego Carlos saludo a todos los oyentes hasta luego doctor muchísimas gracias anoche justamente en el Instagram de salud del doctor y también en Altax Radio en el Instagram y en Zuccoli Ale allí estuvo Alejandra Zuccoli conectada con el doctor charlando un poquito sobre los besos fue el tema de anoche hoy el tema es la memoria y es lo que va a estar haciendo Alejandra junto con la Universidad de Palermo en el programa Smarted hoy a partir de las 16 de 16 a 19 les vamos a dejar el link en nuestras redes sociales en otra agenda 1220 en el Twitter también en la otra agenda en el Facebook vamos a estar dejándoles el link porque tocando ese link directamente ingresan a las 16 o en cualquier momento que puedan en el programa Smarted en forma libre y gratuita y hoy con la presencia del doctor Campillo Álvarez directamente desde España una eminencia autor del monobeso las caderas de Eva bueno varios libros que fueron importantes para la etapa también de de formación de Alejandra en todos estos temas vinculados al cerebro y al ser humano y el de volver un poco a la naturaleza bueno todo lo que siempre nos cuenta el doctor Campillo Álvarez es uno de esos hombres importantes y el profe Mario Mouche que va a estar también tomando la letra M de la palabra amor bueno memoria por un lado y movimiento en el caso del profe Mario Mouche obviamente un experto en el movimiento todo esto hoy a partir de las 16 lo dejamos en las redes sociales 11 y 51 minutos más música y ahí está el grupo sombra se acuerdan con la ventanita y Daniel Agostini es el que cumple 47 años hoy el cantante argentino de la movida tropical hubiera cumplido hoy 97 años Rafael Carret el otro día lo recordamos el día del homenaje a la radio en los 100 años de la radio el Pato Carret que era parte de los 5 grandes del buen humor de aquel grupo de humoristas radiales después también fue un actor muy reconocido en televisión también hubiera cumplido hoy 109 años Nelly Omar que nos dejó en el año 2013 que vivió muchos años y que cantó prácticamente hasta el último día cosas de la historia de este día 10 de septiembre el director supremo de las provincias unidas del río de la Plata Gervasio de Posada separaba la provincia entre ríos de la de Corrientes en el año 1814 en esto de la formación del país hoy en la charla con Sergio Abrevall era el comienzo del programa hablamos un poco de lo que fue la federalización de Buenos Aires de la ciudad de Buenos Aires en 1880 la cantidad de muertos que hubo vamos a retomar la charla con Abrevall porque nos quedamos con la espinita de saber un poco más de aquella historia que tiene que ver con las cosas que hoy siguen sucediendo esto de la coparticipación de la provincia de Buenos Aires de la ciudad de Buenos Aires un día como hoy Elias Howe patentaba su máquina de coser en 1846 un día como hoy también en la historia Guinea Bissot lograba su independencia en 1974 se dolarizaba Ecuador ¿se acuerdan? Ecuador dolarizándose ya hace 20 años de esto y siguen siguen reemplazó su moneda nacional el sucre fue mencionado como un ejemplo de dolarización y pasó distintos gobiernos de distinto signo político y mantuvo su historia vinculada al dólar ¿sí? 2004 la Cámara Federal de Buenos Aires anulaba el sobresayimiento de una causa contra Carlos Menem por presunto desvío de 20 millones de dólares a su gobierno anunciaba su retiro Michael Schumacher un día como hoy electa campeón de Fórmula 1 en el 2006 algunos de los hechos de este 10 de septiembre debería haber otro cumpleañero que andaba por allí enciéndate a mi lado cantante nacido en Puerto Rico ciego siempre lo hemos visto con sus anteojos negros José Feliciano está cumpliendo hoy 75 años de edad y a ver qué más tenemos así cumplimos con todos los cumpleañeros otro más Javi Ivonne Guzmán de ella se trata la cantante colombiana que fuera bandana en su momento hoy en actitud María Marta está cumpliendo hoy 36 años la incidencia la incidencia del cigarrillo en estos tiempos de pandemia el vicejefe de gobierno Santilli visitó la unión antitabáquica argentina y se reunió con autoridades y referentes de distintas entidades ligadas a la lucha contra la enfermedad el COVID-19 es una enfermedad infecciosa que ataca principalmente los pulmones y el tabaquismo deteriora la función pulmonar lo que dificulta que el cuerpo pueda luchar se estima que 44.000 personas mueren cada año por enfermedades relacionadas con el consumo de tabaco lo que equivale al 13% de las defunciones anuales fumar es dañino para la salud pero hoy muchísimo más ante la pandemia tabaquismo y COVID son muy peligrosos hay evidencia médica que habla del mayor riesgo de tener complicaciones por los que contraen la enfermedad por eso hoy un fumador debe cuidarse más que nunca lo que decía Diego Santilli cuando visitó a la unión antitabáquica argentina que está presidida por la doctora Cristina Gaitán bueno muy bien 11 y 57 minutos nos vamos despidiendo decisión inconstitucional injusta y prepotente dice el comunicado oficial del PRO esta mañana respecto de la decisión del presidente Alberto Fernández que hoy veremos qué tipo de repercusiones tiene en la máxima autoridad de la ciudad de Buenos Aires el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta que en este momento está reunido en la sede del gobierno de la ciudad en Parque Patricios con referentes diputados senadores que representan a la ciudad de Buenos Aires ¿qué dirán los representantes de la ciudad de Buenos Aires que pertenecen al frente de todos? me pregunto yo por ejemplo a ver Carlos Heller Gabriela Cerruti ¿qué estarán opinando? ¿defienden la ciudad de Buenos Aires o defienden la ideología? bueno ahí está seguramente sería interesante escuchar la opinión de algunos de ellos en esta coyuntura lo que esperamos que es que hoy a las 17 habrá conferencia de prensa del jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta veremos si judicializa la cuestión o acepta la promesa de Alberto Fernández que vía esta novedosa amistad que dice tener con Horacio Rodríguez Larreta le dice que no se preocupe que él le va a solucionar el problema bueno a todo esto los policías desalojaron los móviles policiales allí en la matanza en el puente 12 pero todavía están en asamblea lo mismo en otros lugares del conurbano bonaerense evaluando las subas de salarios que anunció hace un rato el gobernador Kicillof pero todavía evaluándolas no han tomado una resolución al respecto nos vamos gracias por todo gracias a Javier Martínez en la puesta en el aire hoy la cita a las 16 en el link que les dejamos en las redes sociales de la otra agenda para encontrarse con Alejandra Zuccoli y su programa Smarted con el profe Mario Mocho y con el doctor Campillo Álvarez como invitados nosotros mañana a las 11 con la otra agenda estamos juntos chau Telecom inspira a que más jóvenes conecten con su vocación digital Digitalers despierta la pasión por la tecnología conoce más en digitalers.com.ar Cuidar el medio ambiente y contribuir a resolver los problemas de las comunidades en las que operamos son los pilares de nuestra política de responsabilidad social empresaria Cresud nuestro valor es la tierra Si tuviste COVID-19 podés ayudar a salvar vidas Donatu Plasma Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Enel Generación Costanera generamos la energía que vos necesitas para superar juntos esta emergencia sanitaria La pick-up más completa y capaz del mercado se renovó la nueva Ram 2500 está equipada con features tecnológicos únicos en su segmento además de combinar lujo y potencia como ninguna otra pick-up acércate a conocerla a cualquier concesionario oficial y descubrí lo nuevo de Ram la marca distintiva de las pick-ups full size para más información ingrese en www.ram.com.ar o comunícate al 0800-333-777 hoy más que nunca donar sangre es donar vida ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre o escribí al whatsapp de la ciudad al 11 50 50 0 147 Buenos Aires Ciudad en Coca-Cola Argentina elegimos convertir la incertidumbre en compromiso el compromiso de recuperarnos de salir adelante juntos hoy más que nunca apoyamos a los más de 230.000 quiosqueros y almaceneros con los que trabajamos en todo el país porque el futuro lo construimos juntos Coca-Cola de Argentina juntos salimos adelante Somos Merck una compañía vibrante de ciencia y tecnología cumplimos 90 años en la Argentina brindando soluciones que ayudan a crear mejorar y prolongar la vida de las personas somos mentes curiosas dedicadas al progreso humano La otra agenda es una realización de Altax Producciones Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Transmite LRI 225